Música Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me he enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que suene mal si estamos a solas Para que mi feliz se sienta presente, y hasta tu tiempo solo encontré hacerme Pero salvo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Para ese motivo no corre las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que suene mal si estamos a solas La que en día es feliz y siempre está presente, y no estás tu tiempo solo y complacerme Pero salvo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas Eres en pocas palabras La mejor de todas La mejor de todas Excelente, excelente, la mejor de todas, por supuesto La mejor de todas